Jajajaja El sábado El sábado cañé al Guadapoli Jajajaj Qué mañana me pasé Había una embarazada Había un parado Había un abuelillo Había un turista extranjero Pobrecillos Salieron todos escapaos Mirad, no hice nada más que sacar 6 todo el rato Caí en los manantiales Y me tocó una administración de lotería Caí en la tasa de la luz Y colocaron al chico Caí en la tasa de la electricidad Y me colocaron a la nuera Es que tuve un montón de suerte Yo juego limpio Yo juego limpio Pero no sé qué pasa, que las cosas me vienen bien Yo sabía que me tenía que meter En el mundo de la política De charcutero No se gana dinero Charcutero no puedes ayudar a los demás Me quedé con toda la pasta de los chavales Y gané algo a la poli ¡Sí! Ay, qué bueno soy Bueno, ¿qué? ¿Con esto te vale? Corta ¿Ya? Que no lo vea nadie, ¿eh? Gracias, chaval ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!